Hola que tal gente de YouTube, yo soy KPGamer y bienvenidos a un nuevo gameplay random de un juego que me encontré por la Play Store mientras estaba estupeciéndome estúpido en la Play Store Y bueno, el juego está totalmente gratuito en la Play Store, su nombre no recuerdo bien como se llama en español Pero en inglés aquí está, es Toilet, no sé como mierda se pronuncia en inglés Pero el juego está realmente estúpido, pero divertido, es lo bueno, se llama Toilet and Bathroom Rush Bueno, ahorita van a ver de qué se trata, el nombre lo dice todo, déjenme paro porque necesito estar parado para jugarlo Vamos a darle en Play, aquí tengo que atrapar el celular, dejar que no caiga al agua, ahí está, Win Las tacitas esas que están ahí abajo son las oportunidades que puedes tener Bien, vamos a Touch Continue, aquí tengo que apretarle para dejar caer esa cosa y pues destapar el baño Bien, ya cuando lo descarguen en verdad está un poco divertido, bueno para esas ocasiones de que no tienes nada que hacer Y pues está súper aburrido, pues te recomiendo jugar este juego ya que está gratuito en la Google Play, no Play Store pendejo Si es Google Play, Play Store, no la Play Store, ay verga, me confundo, bien Touch Continue, ok aquí tengo que balancear el teléfono para que les pase el papel de baño Perfecto, ganamos, llevamos 3 ganadas, sé que puedo, huevo, mi récord es de 10 ganadas A cachar, aquí tengo que agarrar el papel y se me fue, mierda Bueno, ya que aquí tengo que inclinar el teléfono para que este estúpido no se golpee en las paredes Porque si se golpea, pues vale pene y se despierta Se mueve con el sensor de movimiento del celular Bueno, aquí tengo que buscar un baño que esté desocupado, perfecto Vamos, muy bien, aquí tengo que limpiar Clean, 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 perfecto Pinche récord voy a hacer ahorita con ustedes A ver, aquí tengo que acomodarlos de mujer y hombre Ahí está, perfecto Vamos, muy bien El link, aquí tengo que girar el rayo El link de la descarga del juego se las dejaré aquí abajo Será directamente del Google Play Para que no descarguen virus a su teléfono Y pues, pues ya saben ustedes Bien, tengo que agachar Agacha, puta, nunca puedo superar eso Vale pene, la verdad Perfecto, bien AKP, vas muy bien 10, a ver, tenemos que superar el récord Gira, perfecto AKP Es una pinche verga parada cabrón No mames Ok, este Gira, gira, perfecto Bien AKP, bien 12, voy a romper récord Aquí tengo que oprimir para que No pude Es que tiene que hacer del baño el culero A ver si ahorita me toca otra vez para Hacerlo de nuevo Ok, perfecto Bien AKP, bien 13, vamos ganando Esta prueba está super fácil Esa la neta Ok No puedo, no mames Que pedo Me cansé Ok, skip Ok Bien, en la tienda no sé Que es lo que te den Tengo 64 rollitos Y no sé para qué sirven Esos 64 rollitos Lucky spin No me vayanse al pene Ok señores Espero que les Museo ¿Qué es museo? Toilet Una cajita Oh, puedo Los rollitos Los rollitos Ya vi para qué son Solo que no he juntado Los suficientes Está bien Rate A nuestros del Play Store Bueno señores Espero que les haya gustado El gameplay Random De esta vez No les voy a traer Una serie de esto No jodan También ustedes Solamente es como Una tipo review Para que vean el juego Y para que vean Que hay juegos gratuitos En la Google Play Que si valen la pena Y raros Este juego es super raro Bueno espero que les haya gustado Comenta algún juego Que quieras que suba Al canal Que haga serie Suscríbete si te gustó Este video Dale like Si te gustó Este video Comparte el video Con tus amigos Gamer Y sígueme en Twitter En arroba AKP Gamer Yo soy AKP Me despido Y si recuerda Si la vida te da las nalgas Agárrale la espalda Se dice al revés Pero yo lo dije así Bye